Los laboratorios de Tabacalera son un espacio de aprendizaje e investigación que relaciona a las nuevas tecnologías con los creadores y con los amateurs desde una perspectiva de trabajo en colaboración e investigación en grupo. Disciplinas como la robótica, la programación, el código... En los laboratorios se convierten en algo donde desarrollar proyectos con otros y desarrollar proyectos que implican colaboración, creación y también disfrute y aprendizaje. Los laboratorios de Tabacalera se ubicarán en esta sala que se encuentra en la segunda planta, en el ala sur y en este espacio lo que dispondremos será de una serie de recursos como máquinas para la fabricación digital, corte láser, un pequeño área donde desarrollar proyectos electrónicos y también será el espacio donde se realizan las talleres y muchas de las dinámicas. Este espacio se relacionará con otros programas de la segunda planta, del área de creación como un espacio de taller, un espacio por donde los creadores o otras actividades también podrán pasar y utilizar estos recursos y a la vez tendrá un programa de actividades, formación y talleres específicos de su ámbito. En los laboratorios trabajaremos temáticas que se inscriben dentro de la cultura digital y que se relacionan con los ámbitos de la creación. Trabajaremos temáticas como la cultura como un recurso común, el procomún, la remezcla, también la idea de que todos podemos ser nuevos artesanos y que utilizando las nuevas tecnologías podemos recuperar oficios, tradiciones y a la vez innovar y producir cosas creativas. También nos interesa mucho que en los laboratorios se den espacios de aprendizaje. A través de las nuevas tecnologías se producen nuevas maneras de aprender que queremos trabajar y explorar desde ese espacio. Un día cualquiera de los laboratorios será un día, supongo, de mucha actividad. En las cortadoras láser o impresoras 3D habrá gente realizando pequeños proyectos o prototipos, cortando, haciendo de alguna manera ruido, generando conversaciones. También lo imagino como un espacio donde habrá bastantes talleres y la gente estará sentada dispuesta en torno a mesas, charlando y juntas en pequeñas islas. Y sobre todo yo creo que lo imagino como un espacio de actividad, un espacio donde venir a los laboratorios suponga venir a hacer cosas, a tocar cosas con las manos y a relacionarse con otras personas. Gracias. 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 Gracias.